La Bispa y el Sangano Responde la beca desde su banal Hágase la boda y yo pongo la miel Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro Bendito sea el cielo que todos tenemos Pero los padrinos donde agarraremos Vuela la cotorra desde la cocina Amarme en el canto, yo soy la madrina El monstruo del mar viene de camino Esperen un poco, yo soy el padrino La Bispa y el Sangano se van a casar Les pregunta el padre si sabe bailar Pero que bien baila Ay, menea la florita Tocaba la banda con sus instrumentos La Bispa y el Sangano estaban contentos Tirolo, tirolo, tiroliro, tiroliro Y después nacieron los abejorritos Que eran chiquitillos Pero a mis padrino Tirolo, tiroliro, tiroliro, tiroliro Tirolor, tiroliro, tiroliro Somba que te somba Somba que te somba